¿Qué tal? Buenos días. Vamos a trabajar con nuestro perro de nombre Bandido. Hicimos una... delimitamos una superficie. Es la zona donde él va a estar, en la parte de adentro del centro. Es la zona donde va a ladrar, aquí va a ladrar y aquí va a atacar. Aquí ataca, aquí ladra y esta zona es libre. Vamos a hacer ese trabajo. Este trabajo se asemeja mucho a un ejercicio de rim francés. Pero nosotros lo estamos haciendo para guardia personal o familiar. Es guardia familiar. Puede ser que la persona esté adentro, ve que hay algún alboroto o alguien le quiere hacer daño. Y en esta ocasión, en este video, nada más vamos a hacerlo de una manera muy general, muy gráfico. Pero lo vamos a ir puliendo. Lo vamos a ir... Vamos a ir haciendo todo el proceso como de que se ponga atento. Desde que uno sale, vamos a aprovechar. En el video anterior de... de que cuide una familia. Luego, luego el perro se ve como se... se pone listo. Ahí vamos a etiquetarlo como listo. En inglés, por ahí he oído que le dicen wash. Que vea, que se ponga atento. Pero por el momento lo vamos a hacer así muy genérico. Y lo vamos a ir puliendo poco a poco. En los siguientes videos les voy a ir explicando como le vamos a ir haciendo para que se ponga atento. Ya vieron como ladra. Y como va a atacar ahí llegando. Así es que vamos a empezar. Aquí es libre. Totalmente libre. Inclusive voy a meter la pelota. Ahí no ladra, no hace nada. Aquí, dale la orden de ladra. Ladra. Ladra bonito eso. Ladra. 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 Muy bien, ya lo activamos. Aquí es libre. Aquí es ladra. 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 Muy bien. Eso, muy bien. Eso. Ladra. 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 Eso, muy bien. Eso. Aquí afuera no debe de pasar nada. Él no se activa. Pero está en atento. O watch. Regularmente yo trataba de hacerlo en inglés, en francés. Pero cuando se suscitan las situaciones reales, como yo no domino el inglés ni el francés, no atinaba a las órdenes. Y pasaron algunas cosas que yo, inclusive, me quedé bloqueado, ¿no? Se alimijo, el perro se activa y se le dispara. Entonces, como yo estaba yo enseñándoles en francés, en inglés, en alemán, pues no atiné a decirle que quieto. Entonces, desde ahí me olvidé de cualquier situación y ahorita es quieto, sentado, echado, listo, ladra. Ahora, ¿por qué? Porque lo domino. Entonces, el cerebro se acostumbra a nuestro idioma y en situaciones reales, créanme que es muy importante reaccionar al instante. Entonces, por esa razón yo trato de utilizar palabras que acostumbre. Por esa razón no ando ahí diciendo palabras en inglés o en francés porque no lo domino. Si ustedes lo dominan, no importa, es en el idioma que ustedes quieran. El idioma no importa. Lo que importa es el resultado final, que el perro nos defienda. Sigue en alerta. Sigue en alerta. Sigue en alerta. Sigue en alerta. ¿Ladra? ¿Ladra? Y aquí pues no le voy a dar mi brazo para que me lo muerda O mi pierna Voy a ocupar la pelota Porque de repente Y dicen que son perros deportivos De repente hay esa polémica Yo a mi no me gusta entrar en la polémica Inclusive veo Comentarios tendenciosos Y simplemente los elimino No estamos aquí para hacer ningún tipo de polémica Ni criticar a nadie Ni hablar mal de nadie El que crea en este trabajo Que lo utilice Y si no pues cada quien tiene su método De trabajar Y créanme que no es con la intención De hacer nada de polémica Cero polémica Y si gustan implementar algo de lo que yo hago Pues que bien Y si no pues también no pasa nada Listo Ahí vamos a estructurar ese momento Listo Ahí vamos a estructurar ese momento Listo Ladra 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 Eso muy bien Ladra Eso muy bien A poco se muerde el territorio Ladra 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 Muy bien Muy bien Muy bien Eso atacas Muy bien Muy bien Muy bien Eso Esa Dile que salte Suelta Es el inicio del trabajo El perro El perro El perro se tiene que acostumbrar a las zonas Aquí libre Ahí ladras Y ahí atacas Es un proceso largo Pero que lo vamos a ir haciendo poco a poco Con esto terminamos el día de hoy A poco Si me acerco me muerde Si te va a morder Yo no creo Yo no creo Pues aunque no sea A ver A ver si de veras Ladra Ladra Eso muy bien Eso muy bien Eso muy bien Muy bien Eso muy bien Eso es Muy bien Eso bonito Suelta Suelta Muy bien Atento ¡Ladra! 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 Gracias.